Noche Dos vidas Y diferentes Noche No te vayas Míranos Qué felices Nos sentimos En un mundo De amor Incomparable En un mundo Que nunca Conocimos Si la gente La espalda nos da, por él las leyes, haber quebrantado Que nos diga quien quiera juzgar, si en su vida jamás ha pecado Y noche no te vayas, déjanos en tu mente eternizarnos No queremos vivir el nuevo día, preferimos morir que separarnos Noche no te vayas, déjanos en tu mente eternizarnos No queremos vivir el nuevo día, preferimos morir que separarnos No queremos vivir el nuevo día, preferimos morir que separarnos